Buenos días, en esta ocasión quiero mostrarles los avances de nuestro sistema hidropónico. Pueden ver acá cómo crecieron nuestras lechugas y aprovecho para mostrarles que ya nuestra planta de chile o pimiento morrón ha comenzado a cuajar sus primeros frutos. Y bueno, veamos que todo el sistema va desarrollándose, tiene un color perfecto, vean los cilantro cómo han crecido. Y estos hemos comenzado ya a cortar algunas hojitas acá para ir dándole sazón a algunas ensaladas, para unos camarones, al ají. Pero el sistema en términos generales va creciendo muy bien, vean la planta de menta cómo ha crecido. La verdad es que va súper, súper bien. También aprovecho de mostrarles una planta de tomate, variedad Santa Cruz, que el día de ahora le hemos notado que tiene hojas así como mustias, como hojas que se están secando a pesar de que ya tiene frutos. Pues lo que descubrimos es que el día de ayer en la noche cayó una buena tormenta y se sumió. La esponja estaba completamente sumergida en el sistema, entonces pareciera que fue falta de oxígeno debido a que todo el tallo que antes estaba en la superficie, que no estaba en contacto con el agua, en esta ocasión se sumió y eso generó que la planta tuviera carencia de oxígeno. Este día la hemos sacado del tubo, la volvimos a levantar. El día de ayer pues no tuvimos chance de revisar eso. Vamos a ver si era eso, se va a recuperar. Si no, pues la vamos a tener que quitar de ahí porque parece que se está secando. Vamos a mantenerlos actualizados con relación a eso y veremos qué es lo que ocurre. Aprovecho de mostrarles también cómo van creciendo los apios. La verdad es que están creciendo bastante bien. Pueden ver la cantidad de hojas que tienen. Esos inclusive se pueden cosechar tal cual, cortando algunas hojitas para poder sazonar algunos alimentos. Vean cómo crecen, tienen un verde espectacular. Amigos, buenos días. Martes 15 de diciembre y aquí podemos apreciar nuestras lechugas. Ahora están así todas dobladas porque el día de anoche llovió fuerte, raro, cosa rara para que esté lloviendo en El Salvador en diciembre. Ya a estas alturas pues estamos bien adentro en el verano. Sin embargo, ahora anoche llovió, pero pueden apreciar aquí ya el tamaño que tienen las hojas de nuestras lechugas. La mayoría ahora está así doblada, pero este daño se revierte aquí en uno o dos días. Vamos a ver nuestras otras lechugas. Pueden verlas acá, están grandotas también. Esta lechuga por la variedad tiene un crecimiento más lento que las otras, pero pueden apreciar aquí el tamaño de las hojotas, de esta belleza de lechuga. Esta lechuga es riquísima, se las recomiendo. Variedad Gran Lago, tiene un sabor, pero buenísimo. Aquí pueden apreciar las otras a las que les hacemos seguimiento totalmente dobladas por el agua lluvia. Ahora, aprovechando el momento, quiero mostrarles el seguimiento a los primeros chiles dulces o pimiento morrón que vienen ya cuajando en nuestra bonita planta de chile. Aquí los pueden apreciar, se le ven ya uno, dos, tres frutos de un buen tamaño y un cuarto que viene por ahí de tamaño mediano. Muy bonito, desarrollándose satisfactoriamente nuestro huerto hidropónico al martes 15 de diciembre. Vamos a ver mañana y en los videos de mañana y pasado mañana cómo se recuperan de esta tormenta que les ha venido a maltratar las hojas. Pues la lechuga debería de estar en invernadero, no es para estar así a cielo abierto. Aquí pueden notar cómo se han quebrado estas hojitas. Yo creo que cuando se quiebran de esta manera, pues lo que hago es cortar y consumirlas, pues tienen un riquísimo sabor estas lechugas. Así que vamos a tener que adelantar la cosecha de hojas. No vamos a cosechar toda la planta, pero de esa manera pues no se desperdicien. Esta sería la actualización correspondiente al martes. Amigos, que tengan un excelente día. Hasta el día de mañana. Como parte del seguimiento al sistema que hicimos de sustrato inerte, donde cultivamos las plantas de ají, quiero en esta ocasión mostrarles que han pasado casi dos semanas desde que lo iniciamos y igual las plantas, al igual que las que tenemos allá en el sistema NFT, han comenzado a cuajar. Aquí pueden ver cómo van creciendo ya los pimientos, los chiles. Aquí tenemos ya en varias plantas. No tenemos presencia de plagas en las hojas. El chile padece de una plaga que acolocha todas las hojas. De hecho, dejamos unos hermanitos de estas plantas en tierra y esas están increíblemente llenas de plaga. No así las que tenemos en este sistema. Parece que es una especie de hongo que vive en la tierra, que es el que afecta a esta variedad. Lo que es el chile y también al tomate. Vean, acá tenemos todas nuestras hojitas. Están libres de plagas. Esas están en sustrato inerte, en el sistema que construimos a base de botes, botes de agua para beber, lo cual les pintamos. Por ahí les he dejado un video que pueden consultarlo sobre cómo construimos. Y aprovechando las partes del sustrato que no se está utilizando, hemos sembrado por acá una cebolla que se había nacido y pueden ver qué frondosas están. Lleva tres tallos. Estos tallos inclusive se pueden cosechar así como cebolla de verdeo o al final del proceso pues tendremos también un par de cebollitas ahí al final. Eso es lo que corresponde en esta mañana, actualizándoles el cultivo de ajíes o chiles morrón en el sistema de sustrato inerte. ¡Gracias!